El maestro José Antonio López, ¿cómo estás? Juan Antonio, perdón, José Antonio López de Santana y el director de planeación del Unison, Benjamín Burgos. Gracias por estar los dos. Aquí quise citarlos, bueno, sobre todo porque traemos un seguimiento y queremos poner los datos duros de la Unison a debate. ¿Qué es lo que tienes tú? Nosotros hemos puesto ayer, titulamos la serie, hoy la segunda entrega, hoy me da, llega a mí un documento privado, en donde hay un análisis del manejo de datos de la Unison, de sueldos, de empresas muy, pero muy interesante, de, por ejemplo, una empresa Palofierro, que ha sido beneficiada en los últimos años de los sueldos, hay cuatro secretarios generales, tres vicerrectores, es decir, que decimos, uy, bueno, obvio, rector, vicerrector, pues tiene que haber, ¿no? ¿Cuatro? ¿A tres? ¿Qué información tienes tú? Y le pedí por eso a Benjamín le aclarar a ver, ¿qué información tienes de la estructura? ¿Cómo ha crecido? Porque si alguien ha estudiado el crecimiento, la nómina y de la evolución del Unison, eres tú, don Juan Antonio. Bueno, sí, muy buenos días, ¿no? Como bien comentas, vamos a referirnos en este caso a lo de la estructura. Puntualmente, ¿no?, a lo de las secretarías. Yo tengo un documento, o bueno, tengo varios documentos que se llama convenio de financiamiento, que es el que, de alguna manera, es documento formal mediante el cual la universidad recibe recursos por parte del gobierno del Estado y por parte del gobierno federal, vamos a decir por el parte del gobierno, pues, ¿no? En ese documento vienen las plantillas autorizadas, tanto del personal académico, del personal de confianza, y del personal, en este caso, de base, de los sindicalizados, pues, que en el caso de la universidad, pues, hay dos sindicatos, ¿no? El SIU y el STEUS, ¿no? El tradicional STEUS. Bueno, de esa plantilla que se desprende del convenio de financiamiento, a la cual yo le he dado seguimiento desde el 2009 hasta el 2016, que es la última que tenemos, porque entiendo que la del 2017 está en trámite, y ojalá el doctor Burgos la trajera aquí, a lo mejor alguna copia, ¿no?, ya de la del 2017. Y, bueno, de ahí se desprende en cuanto a esa polémica que hay de que si la Secretaría de Finanzas se creó con facultades o que si la Junta Universitaria la tenía que autorizar o no. Independientemente de eso, Luis Alberto, en el convenio de financiamiento solamente reconoce dos secretarías generales, ¿no?, que son la académica y que son la administrativa. Las otras dos no existen, pues, ¿no? Las otras dos que reporta la universidad, entiendo que una es la Secretaría de Finanzas y la otra, por ahí creo que es la Secretaría de la Rectoría, pues, ¿no? Entonces, yo, en cuanto a este detalle, yo digo que no están autorizadas porque no están fondeadas, es decir, no hay recursos por parte del Estado para que esas dos secretarías estén ahorita operando en la universidad. Es decir, pero no están aprobadas. Yo creo que de alguna manera operan porque en algún momento al interior de la universidad la administración universitaria las habilitó, pero sin embargo no están aprobadas y no están reconocidas en el convenio de financiamiento. Pero están operando. Están operando, sí. ¿Qué es respecto a este punto, Benjamín? Pues, cada rector tiene sus facultades, ¿verdad? Efectivamente, si uno revisa la ley, hay una gran cantidad de puestos que es obligación de la universidad tener, la ley número cuatro. Por ejemplo, los vicerectores, dice que debe un vicerector por cada unidad regional, un director de división, coordinadores de programas, jefe de departamento. Hay una estructura que le llamamos nosotros académica que está como definida por la ley, que es así como obligatoria, por así decirlo. Y hay otra estructura administrativa que la define el rector. Nomás te quisiera leer un pequeño parafítico. Dice que el artículo 23 del Estatuto General de la Universidad de Sonora, en su fracción 17, dice que es facultad al rector crear, reestructurar o suprimir las dependencias técnicas o administrativas conforme lo requiere el buen funcionamiento de la institución. Es facultad al rector. Y respecto a estas dos secretarías a que hace mención, en efecto son de reciente creación, pero forman parte de una reestructuración más grande. Lo que no te comenta el doctor Leo Barria es que se cerraron con la administración del rector unas cuatro direcciones. Había una dirección de proyectos especiales, una dirección de movilidad, servicios universitarios, cuatro o cinco se cerraron y se crearon otras. En esencia no hubo un aumento ni siquiera presupuestario ni de cantidad de dependencias administrativas. Entonces cada rector tiene, me ha tocado trabajar con varios rectores y cada rector hace eso, desaparece algunos y crea otros. Entonces es... ¿Por qué esa facultad de cada rector? Pues es una que se la da el Estatuto General de... Porque entiendo que... Puede aparecer, puede crear, desaparecer... Así como te lo acabo de leer, es artículo 23 del Estatuto General, fracción 17. Crear, reestructurar, suprimir dependencias técnicas o administrativas conforme lo requerido de buena función. Las académicas no, porque esas son las que están explícitas en la ley 4, pero así le da la facultad al rector para nombrarlo, ¿verdad? Independientemente de si esa era la mejor opción o no era la mejor opción en la facultad que tienen ahí. Pero de entrar en el contexto que te comento es que hubo una restricción mucho más grande que esta que están ahorita nada más diciendo, que se suponieron muchas más otras dependencias. Entonces, ¿sí están justificadas? ¿Sí operan estas dos secretarías? Están operando las dos secretarías en la universidad. ¿Son legales? Son legales en base a esta facultad que tiene el rector. ¿Cómo es? Bueno, son legales, sin embargo, el mismo convenio de financiamiento establece que de alguna manera los recursos se van a ejercer para lo que están autorizados. Entonces, si en un momento determinado el convenio de financiamiento no reconocen las dos secretarías, bueno, yo creo que en un momento determinado, como dice aquí el doctor Burgos, es un trabajo que ellos debieron de haber hecho de buscar que ambas secretarías fueran reconocidas por el gobierno, pues para que de alguna manera se dieran recursos para esas dos secretarías. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, en base… Si me permites responderle. Fíjate, este es el convenio que hace alusión a él y la verdad es que es un convenio. Tenemos un oficio firmado por ellos mismos donde dice que es indicativo no obligatorio. Pero te voy a poner un ejemplo para que veas lo que está aquí en este convenio, que afectaría incluso a personas como él. Este convenio nomás reconoce en el tabulador de asignatura a dos tipos, el A y el B, el A con 356 pesos y el… perdón, el A con 302 y 356. Y la universidad pactó con el sindicato el C, el D, que es el, y el P, donde el C gana el doble que lo que gana el B, ¿verdad? Entonces la universidad tiene esa facultad y tenemos un oficio firmado por ellos donde tiene la facultad, donde esto es indicativo, pero puede a la luz de las negociaciones y los requisitos propios modificar lo que está aquí. Si fuera cierto lo que él dice, pues la mitad de los maestros, incluyendo él, ganara la mitad de su sueldo, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que de alguna manera es una interpretación que el doctor Burgos muy en lo personal le está dando, pues no. Sin embargo, vamos a… sobre más números, pues no. Sí. Dice el maestro que de alguna manera fue una reestructuración interna la que se dio en la universidad. Sin embargo, nosotros, la información que tengo aquí y que la saqué de los convenios desde el 2009 para acá, dice que el personal de confianza, por ejemplo, en el año 2009 tenía autorizadas 267 plazas, era lo reconocido por la federación y está en el convenio de 2009, todo el mundo lo puede revisar. Para el convenio del 2016, dice que las plazas autorizadas de confianza son 591, un crecimiento en plazas autorizadas de 324. Pero sin embargo, sin embargo, que las plazas autorizadas son 591, la universidad tiene contratadas 738, maestro. Aparte. Aparte, o sea, la universidad tiene 147 plazas más de confianza contratadas. Eso nos da un crecimiento de cuánto? Pues un crecimiento descomunal en la plantilla de confianza del 176%, partiendo claro, partiendo claro, maestro Burgos, de lo que estaba autorizado en el 2009 contra la plantilla de confianza con la cual la universidad en este momento está operando. Sin embargo, si hacemos exactamente la misma comparación en el personal académico, perdón, tenemos que en el 2009 del convenio se desprenden que había autorizadas 1.202 plazas de tiempo completo y para el 2016 tenemos autorizadas 1.367 plazas. Y la universidad, aquí el efecto es contrario. Aquí la universidad solamente tiene contratadas 1.251, que si hacemos el mismo seguimiento de 1.202 plazas que había autorizadas en el 2009 contra las que realmente tiene contratadas la universidad, que son 1.251, nos da que las plazas contratadas en la universidad han crecido solamente en 49 plazas, lo cual nos daría un crecimiento de sólo el 4%, que si lo comparamos contra el crecimiento de las plazas de confianza, pues es el 176%. Vamos, muy desigual pues, ¿no?, el crecimiento de la universidad, como que las plazas de académicos están contenidas, pues, ¿no?, están contenidas. Y cielos de confianza. Y cielos de confianza, ahí como hay luz verde. Voy a hacer un corte de Nissan y vuelvo a Benjamín Borús. Luis Alberto, ¿sabías que Nissan tiene más de 90 meses en primer lugar de ventas? Por su calidad, durabilidad, ahorro de gasolina y facilidades en la autorización de créditos, Nissan sigue siendo el más vendido. Nissan agradece tu preferencia. Hagan su prueba de manejo y seguro estrenan un Nissan. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. En muchas partes del mundo la gente vive con miedo y con una gran incertidumbre. En México, en cambio, podemos vivir y trabajar en paz.